El fantasma en la casa Para que no se quejen Toma poleta, deja el tesoro Señores, Juan Miguel Suero No lo pudo conseguir en el distrito Pero lo consiguió en la ciudad de La Vega Y nada más y nada menos que con el Club Parque Otto Buenas noches, Juan Miguel Suero En el día de hoy te coronaste campeón Le ganaste a tu equipo Al primer equipo que te dio la oportunidad En la ciudad de La Vega en el 2016 Club Enriquillo Fuiste campeón con Enriquillo Estuvo patada dirigiéndote Ahora lo tiene en contra, le da un 4-0 ¿Qué se siente darle un 4-0 A un equipo que termine En primer lugar En el baloncete Buenas noches, primero Toma No, contentísimo Gracias a Dios, claro Por este triunfo Y nada, ¿sabes qué? El primer juego fue contra ellos Cuando yo llegué en la regular Y me quemaron Me quemaron fuego Y me atacaron Y tú quedaste a deber Con el Club Osa Perdiste con el Club Osa En el semifinal de la matica Estaba en una situación incómoda No, no Y te había cansado Te había cansado Te había problemas en un pie ¿Tú, Miguel? Seguirá la dinastía En el parque Otto hay algo Y es que ellos Escoge los refuerzos Y los vuelven Dinastía de ese equipo Tiene posibilidad Con Miguel De continuar Los demás años Con el Club Parque Otto Yo soy un tipo Que si yo voy Y me tratan bien Yo trato de quedarme ahí Y es verdad Que en el parque Otto Me han tratado de bici Pero tú nunca sabes Porque tú no sabes Si el otro año Yo voy a estar aquí Para esta fecha O donde voy a estar Porque el Enriquillo Yo iba a ser el Enriquillo Y esa es mi casa El Enriquillo La vaina fue con una vainita Sí Con una vainita Mucha gente Mucha gente se pregunta Lo mismo Que viniste en el 2016 Con el Enriquillo 2017 Entiendo que estaba Cuando en México ¿Verdad? El 18 El 18 ¿Qué pasó ese año Que viniste En una final Con el Club La Villa En contra Del Club Parque Otto Yo estaba en Israel Era el 2018 Cuando llegué El 2018 Me contrató La Villa Nosotros perdimos Ese final Con el Parque Otto En 7 juegos Entonces En el 2019 Que yo me voy a México Y ahí es que yo traía a Galo Y Galo Y Galo Y Galo Gana campeón Y ya hay que seguir Y Galo Claro Claro Bueno Fue una parte Complicación Lo que no hubo Lo que tiran más nunca En la vida Y ya se perdió Ahí la En 4 años La Vega ha ido 3 veces A final 3 años Juego a 3 finales O sea yo no cuento La que me trajeron Con La Villa Porque yo vine ya En la final Pero vine Jugaste a final 2016-2017 Juegué a Cuerdosas Perdí el séptimo juego Sí Y ahora Que llega a final La que yo pide a finales No quiero hablar mucho Un mensaje a final A la gente ¿Para dónde jugaste? No voy a descansar un rato No voy a descansar un rato Me tiran de a Romario Pero me lo voy a descansar Tengo jugando Desde febrero Y ya el cuerpo Está agotado Mira Hay una suma Suponenta Gaby Gaby Balonceto Que es ahora mismo El fanático Sentación del balonceto Dice que tu jugador Favorito Él dice que tú eres Tu jugador favorito Pero Lo mismo en contra Siempre en contra Ahora lo tiene a favor Él lo pierde La última La última Cócate hizo la pregunta Del millón Sabe que Todos los equipos En la ciudad de La Vega No de La Vega No Del país Yo considero Que el que tiene A Juan Miguel Suero Contiene a Juan Guerrero Es candidato al título A nivel nacional De eso no cabe la mayor duda Pero Los cinco equipos Estamos seguros Que para la próxima temporada Estarán buscando Los servicios de Juan Miguel ¿Qué Juan Miguel Le puede decir Principalmente Las primeras son Al parque A otros Y después A los otros equipos Así como te dije Aquí me trataron Súper bien Pero no sé Si voy a estar aquí Me entiendes Ahora si voy a estar aquí Tú sabes que La primera opción Será más que otra Claro Me entiendes Y nada Vamos a ver Vamos a ver Porque un año Pasan muchas cosas Ocarina Te manda saludos El diablo Ahí en sintonía Mío, mío, mío Ocarina Yo te dije Manito que iba a ganar Hoy no te lo dejaste Yo te dije No, que te voy a tratar ¿Qué? ¿Cómo? Sí, me dije ¿Tú dijiste Que iba a ganar hoy? Claro Hoy ya ¿Cuál pasa esto? Cuando está 3-0 Tú sabes quién Que tiene que llamar Si no llaman a esa gente 4-0 Increíble Buenas gracias Matador Ya tú sabes Ahí tuvo Juan Miguel Suero Que creo que debe de ser El MVP de la gran final No, se lo dan Hay que esperar Ellos lo dan Tienen que dar Un torneo Sin un MVP de final No es torneo Y más En la calidad De torneo Que hay en la ciudad De la vega No es torneo